¡Hola a todos! Hoy presentamos cómo se monta el desconectador de baterías. Hoy hemos usado una Aprila, una scooter, pero sirve para casi cualquier moto. Primero se quita el cable de la masa, después se coge el desconectador de batería, destornillando el tonillo que viene con el desconectador. Se coloca en la masa de la batería. Otra vez se usa el tonillo original que antes iba en la masa, se fija bien. Se coge el cable de la masa para el otro lado del desconectador y se fija otra vez con el tonillo que viene con el desconectador de baterías. Bueno, en principio esto ya es todo. En un minuto José ha montado el desconectador de batería. No tiene más. Gracias. Saludos de Catalina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!